Estás escuchando Vende P.O.S. y Gana, episodio 23. Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Vende P.O.S. y Gana. Estamos en el episodio 23. ¡Wow! Ya llegamos al episodio 23 y nos estamos acercando al 30, que es el... como quien dice, se culmina la primera parte de esta serie de 30 episodios diarios. Les recuerdo que a partir de allí es uno a la semana. Bueno, en este episodio vamos a hablar de la objeción 1, que es déjame pensarlo. Y aquí vamos a descubrir la respuesta a tres preguntas claves. ¿Cómo evitar esta objeción? ¿Por qué se da esta objeción? ¿Y cómo manejar esta objeción? Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a que te unas a nuestro grupo de Facebook, que se llama Vende P.O.S. y Gana, donde estaremos haciendo sesiones de preguntas y respuestas con video en vivo, de manera que puedas interactuar y hacer todas las preguntas que quieras con respecto a este tema o al que estemos abordando en ese día en particular. Para eso simplemente tienes que visitarnos en recetadeléxito.com, diagonal, grupo. Ahora sí entremos en materia y vamos a empezar con cómo prevenir o evitar esta objeción. Es importante que te prepares, al igual que cuando uno se prepara para hacer ejercicios, que hay que primero calentar y preparar el cuerpo y estirarse y hacer todo eso. Es igual ese procedimiento cuando vas a ir a vender. Entonces, una de las claves para evitar esta objeción, que es muy común, es preparar tu presentación, calentar mentalmente las cosas y calentarte tú como vendedor para ese enfrentamiento y esa relación y esa comunicación directamente frente a frente, rodilla con rodilla, con tu prospecto de cliente. La primera pregunta que debes hacerte antes de ir a visitar un cliente es, ¿tengo una propuesta de valor que favorece al cliente? Recuerda que el cliente solamente compra por dos cosas. Uno, por emoción y segundo, por los resultados. ¿Qué hay en ese producto para mí? Entonces, hazte esta pregunta. ¿Tengo una propuesta de valor que favorece al cliente? ¿Y sé cómo plantear que sea de valor para el cliente? Ok. Segunda, he diseñado una oferta irresistible. Si en tu mente, en tu material de presentación, lo has analizado y definitivamente has detectado que es una oferta irresistible, tienes gran parte de la venta hecha. ¿Tengo preguntas suficientes para descubrir el motivo y la urgencia de la compra? Esto es clave. Recuerda que como vendedor es como si fueses un médico. Estás detectando constantemente los síntomas del problema, de su necesidad, de las fallas que hay en su negocio y cómo puedes solucionarlas. Entonces, esta pregunta, tengo preguntas suficientes para descubrir el motivo y detectar la urgencia de la compra. Siguiente pregunta, ¿estoy dispuesto y listo para establecer la relación y diálogo amistoso con el prospecto o el cliente? Cuando estamos en un estado de ánimo o en un mood diferente al de estar amistoso y alegre y positivo y contento y con una actitud corporal, pues todo eso lo transmites cuando estás frente a frente con el merchant, con el prospecto, y afecta directamente el resultado de tus ventas. Entonces, tienes que estar dispuesto y listo para establecer esa relación de diálogo, de amistad, de entrar en esa conexión con tu prospecto de cliente. La siguiente pregunta, ¿tengo los argumentos para diferenciarme con mi competencia? Recuerda que no eres el único que está en este negocio. Hay cientos de compañías y personas que están en este negocio. Es importante que logres distinguirte con calificativos, con pruebas, con testimonios, con razones de peso que le puedas plantear al merchant para que te distingas directamente de la competencia. La siguiente pregunta es, ¿tengo las preguntas para explorar qué experiencias ha tenido el prospecto en el pasado? Recuerden que nuestras acciones actuales son resultado de todas las cosas que nos han sucedido. A veces el cliente dice, déjame pensarlo simplemente porque tuvo una mala experiencia en el pasado, pero si tú logras detectar esa experiencia, que te la cuente, que te diga exactamente cómo le fue, en qué parte fue que él quedó descontento, definitivamente vas a poder plantear mejor tu presentación. ¿Ok? Tengo las preguntas para explorar qué experiencias ha tenido el prospecto en el pasado. La última de esta serie de preguntas es, ¿estoy listo para identificar las expectativas en el prospecto? Recuerda que cada actividad que hacemos, llevamos consigo una serie de expectativas. Si vamos a un paseo, tenemos una expectativa. Si vamos a hacer un negocio, hay ciertas expectativas. Pero hay otras expectativas que tú puedes inducir en el proceso de venta, que obviamente están manejadas directamente con la emoción y la lógica. Ahora, la segunda respuesta importante que debes conocer en este episodio es, ¿por qué se da esta objeción? ¿Por qué nos dicen, déjame pensarlo? Bueno, déjame pensarlo es el resultado directo de una o de varias causas que voy a listar a continuación. Uno, algún miedo no mencionado, algo que tema el merchant. Algún miedo a equivocarse, a fracasar, a que ese no sea el producto adecuado. La siguiente es, el riesgo percibido. Es posible que durante tu presentación hayas inducido algún tipo de riesgo en la decisión de compra. De que puede perder algo, de que podría dejar de hacer algo. Otro, simplemente la vergüenza de decir no. Que a la persona simplemente le cuesta decir no. ¿Sabes qué? No me caes bien, no te creo, no confío en ti, creo que tu precio es alto, creo que puedo conseguirlo más barato en otro sitio, no puedo pagar ese precio o simplemente no quiero hacer este negocio contigo. La otra es, puede ser que no sea el que tome las decisiones. No has descubierto qué le podría motivar a comprar o cuál es el botón caliente. Y esto lo mencionamos en la lista anterior. Detectar el botón caliente es crítico, es primordial, es supremamente importante. No puedo decirles cuán importante es detectar el botón caliente y todo eso lo haces y lo logras a través de tus series de preguntas que le haces al cliente. Recuerda que esta presentación, lo he dicho una y otra vez, se trata del cliente, no de ti, del cliente, de conocerlo, de saber cómo piensa, sus expectativas y todo aquello. Bueno, resulta de que ya conoces esta parte y ahora estás frente al cliente y al final de la presentación te dice, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. ¿Cómo manejar esta objeción? Ya tienes la objeción enfrente. ¿Cómo manejar? Déjame pensarlo. Una de las formas que me ha funcionado y le ha funcionado a muchos vendedores es preguntarle directamente, ¿qué le preocupa? Señor Merchant, ¿qué le preocupa? ¿Qué lo detiene de tomar una decisión hoy? Generalmente él te va a contestar algo, bueno, no tengo tiempo o es un poco caro o tengo que investigar en el Internet y empieza a darte posibles razones. Entonces, ¿cómo debes abordar esta respuesta? Bueno, muy bien, señor Merchant, aparte de XYZ o aparte de esa objeción que usted me acaba de decir, esa razón, ¿hay algo más que le preocupa y lo detiene de tomar una decisión hoy? Y entonces te va a seguir diciendo distintas razones y sigues así haciendo estas preguntas y tomando nota o recordando con claridad las razones que te está dando hasta que llegue a la respuesta que dice, no, ya no tengo más razones que me puedan detener de tomar una decisión hoy. Y después que te ha dado todas esas posibles razones, tú vuelves al cliente y le dices, señor prospecto, si puedo manejar a su entera satisfacción el tiempo de entrega y estas cosas que me acaba de mencionar, ¿tomaría una decisión hoy? Si ya le puedo solventar todas las cosas que le están preocupando a su entera satisfacción, ¿tomaría una decisión hoy? Y te callas en ese momento toda la presión está sobre el cliente y es muy importante que sepas que el primero que habla pierde. Entonces, debe dar ese tiempo, ese espacio para que él conteste y diga, sí, si usted maneja todas estas situaciones que le acabo de plantear, a mi satisfacción de precio, de entrega, de color, de carácter. ¿Qué características puedo tomar una decisión hoy? Ok, perfecto. Regresas a la presentación y le dices, disculpe, señor prospecto, definitivamente esta parte no la expliqué muy bien. Era esto, esto y aquello. Déjeme decirle que nuestros tiempos de entrega tienen estas opciones y puede satisfacer exactamente lo que a usted le preocupa. Esto y vuelves nuevamente a tu situación de cierre una vez que ya has cubierto todas esas posibles razones de que el cliente no tome una decisión hoy. Pero digamos que después de todo esto, de todas maneras el cliente te dice, déjeme pensarlo. No, 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 déjeme pensarlo. Venga luego, déjeme pensarlo. Entonces, en ese caso, tú puedes decir lo siguiente. ¿Cuánto tiempo necesita, señor prospecto, para pensarlo? Le das dos opciones. Por ejemplo, prefiere que lo visite de nuevo para llegar a un acuerdo el próximo martes en la mañana o el miércoles en la tarde. Dos opciones. No le des muchas opciones ni lo dejes abierto. El ser humano funciona mejor cuando le das opciones, A o B. Si él quiere otra opción, él la va a decir de todos modos. No, no puedo en el martes ni el miércoles. Podría entonces el jueves en la mañana, a primera hora. ¿Ok? Esa es la información que puedes manejar, las respuestas que necesitas para prevenir, para saber por qué suceden estas objeciones. Y sobre todo, para saber cómo manejarlas cuando ya la tienes ahí enfrente. Bueno, mi gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el episodio y que haya sido de utilidad para ustedes con esta objeción. Antes de despedirme, quiero invitarte a que descargues gratis la guía 10 formas de ganar dinero vendiendo P.O.S. Simplemente visita recetadeléxito.com diagonal P.O.S. 001 o envía un mensaje de texto desde tu teléfono celular que diga P.O.S. 001 al número 44222. Que tengan un excelente día, una muy productiva jornada. Será hasta la próxima. Les habló Alex Dalí Rizzo. Jornalés 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 Jornalés